Hola a todos, bienvenidos a esta serie dedicada a establecer unos buenos fundamentos de Houdini, basado en el trabajo de Matt Estela. Como digo, siempre este va a ser una versión en forma de videotutorial, su formato es el escrito. Cuento por supuesto con su autorización y voy a complementar su documentación con ejercicios propios, o sea que espero que quede todavía más completo. Y aparte con mi propia forma de hacer las cosas, que es distinta, no es ni mejor ni peor, sino distinta a veces de como él las hace. Con lo cual espero que os sirva de ayuda. En este caso vamos a ver cómo podemos, utilizando un objeto, crear grupos de selección en otro objeto, en este caso en esta grid. Vamos a utilizar esta tetera, que la he escalado, es una tetera, es un platonic en modo Utah Tipo y escalada en dos. Lo que voy a hacer es utilizar un otro grupo, este otro grupo, coge en el primer input el objeto del que quiero formar grupos y en este segundo el objeto que voy a utilizar para formar ese grupo. Cuando utilizo un objeto para formar grupos, solo vale que lo tenga en modo points, si no, no puedo utilizar un segundo objeto de aquí, o sea, un objeto en el input 2, para hacer grupos en el input 1. Con lo cual, esto siempre en modo points. Deselecciono el base group, que me está seleccionando automáticamente todos los puntos, lo deselecciono, y marco el keeping bounding regions, que me permite, por defecto, coge una caja de un tamaño de 1x1x1 y hace un grupo de los puntos contenidos en esa caja virtual que está creándome por defecto, la cual yo puedo mover y se moverán los puntos que tengo seleccionados. Pero como digo, puedo utilizar este platonic para, en este caso la tetera, para formar grupos de puntos. Aquí le doy a selección, le doy bounding object points or vertices only, entonces ya todos los puntos que estén en el interior de esa tetera van a formar parte del grupo. Si yo muevo esta tetera ahora mismo, podría cambiarla de posición y veis que el grupo de puntos cambiaría. Si yo ahora mismo animo esta tetera, como hice con mi esfera en el capítulo anterior, siempre que queráis mover algo de manera circular podéis poner aquí lo que digo, la función seno del dólar f por 2, como va de menos 1 a 1, si yo lo multiplico por 2 va de menos 2 a 2, copio esto, lo pego en el eje z y pongo el coseno. Eso me va a provocar un movimiento circular de mi tetera, que lo puedo ver desde aquí, ahí lo veis, perfecto. Y ahora mismo, voy a quitar esto de aquí, el display, vale, ya estaría formando grupos directamente al moverse mi tetera. Veis que tengo mi tetera, mi tetera está ahí, voy a moverla, voy a moverla y voy a hacer el display del grupo. Esto probablemente sea un error de display que no se está actualizando. Si está esto con seteado correctamente, que es que sí, voy a quedar cuando pase esto. Yo sé que esto, que los puntos que están en el interior de mi esfera son aquellos que tienen que estar dentro del grupo, es decir, en amarillo, con lo cual yo sé que esto, el display está mal. Me creo una nueva StenView, New Panel, New Paint Tab. Siempre que grabo, esto da fallo. Nuevo Viewers. Veis que tarda mucho es por StenView. Veis que era un error de display, vale. Siempre que os pase eso, cuando yo sé que algo tiene que funcionar, tiene que funcionar. Y si no funciona, es un error del display, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, yo tengo ya ese grupo de puntos en función del objeto que yo tengo, que lo estoy pasando por aquí. Si yo aquí, en vez de un Platón y le paso una esfera, ¿veis? Ahora mismo, esta esfera es la que marca, con el transform, es la que marca qué puntos pertenecen al grupo. El grupo, el nombre se lo doy aquí, por ejemplo, le puedo llamar In. Y en este caso, ese grupo In, a esos puntos de ese grupo, podría, por ejemplo, borrarlos. Digo, bórrame aquellos puntos del grupo In. Y veis que me está generando ese agujero, o si coloco la Platonic, me está borrando los puntos contenidos en la esfera, dentro de la esfera o dentro de la yuta, ¿de acuerdo? Para terminar de repasar el solver que vimos en el capítulo anterior, si yo coloco aquí un solver, coloco un solver y este grupo de aquí, voy a hacer control X, lo voy a cortar, lo voy a pegar dentro del solver y voy a hacer que sea mi grid en este moradito que es consciente del estado de la grid en el frame anterior, como digo siempre, y aquí, en el input 1, voy a meter mi esfera, o mi Platonic, en este caso mi Platonic. Vale, cojo mi grid, input 0, o input 1, 1, 2, 3, 4, mi input 1, mi input 2, voy a coger mi Platonic, ¿de acuerdo? Que es esto que vemos aquí. Y ahora mismo, como digo, el solver hace que yo sea consciente, que mi grid sea consciente del estado en el frame anterior. Con lo cual, ahora mismo, si yo me salgo, el grupo que se está formando, si yo me voy al principio y reseteo, voy a hacer un reset del, perdonad, aquí fuera, un reset, y le doy al play, y yo ahora hago un blast, se va borrando, actualizando la posición, ¿veis? Pero no se acumula, no va borrando todos los puntos según va avanzando. ¿Por qué? Porque el grupo por inercia, por defecto, está puesto en replace existing, es decir, en cada frame, o sea, se va reemplazando el grupo con un grupo nuevo, con lo cual, no funciona el que se vaya borrando progresivamente. Si queréis que se vaya acumulando los puntos que voy borrando, entonces tendríais que ponerlo en union with existing. Ahora mismo, si yo reseteo, voy para atrás, hago un reset, y doy al play, y ahora sí, veis que según avanzo, todos los puntos que se van quedando en el interior, según avanzamiento entera, se van borrando. De ahí la importancia del solver, de que se acumulen, en este caso, los puntos que se van borrando, cosa que no pasa si utilizo el, 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 fuera del, del solver, mi nodo group, ¿de acuerdo? Esto lo que haciendo es va metiendo puntos en ese grupo, y en el frame anterior, como digo, es consciente, mi grid, de los puntos que estaban en ese grupo, y parte para formar el siguiente grupo del frame anterior, con lo cual, como explicamos en el capítulo anterior dedicado al solver, con lo cual espero que se quede claro. Muchas gracias, hasta luego.